Buenos días a todos. Bueno, vamos esperando que todos se sumen para arrancar. Gracias por hacerse el tiempito para compartir este espacio. Bueno, bienvenidos a todos una vez más. Como ustedes sabrán, mi nombre es Pamela Echeverría, yo soy abogada, especialista en Derecho de la Moda o Fashion Law, y un poco la idea que surgió con la universidad de este encuentro era poder compartir junto a ustedes las inquietudes y bueno, un poco vislumbrar el impacto que va a tener de acá a futuro toda esta crisis sanitaria que a nivel mundial venimos viviendo. Voy a compartirles mi pantalla para que podamos repasar juntos una presentación. Y bueno, estoy totalmente a disposición de todos ustedes por cualquier duda o consulta que me quieran hacer. Bueno, moda después del COVID. Cambios y nuevos horizontes. Como todos ustedes sabrán, todo esto que está sucediendo a nivel global no solamente tiene un impacto actual, sino que va a tener un impacto a futuro muy grande en lo que es la industria de la moda, entre otras muchas industrias que va a afectar. Pero antes de ver qué es lo que va a pasar o qué es lo que puede llegar a pasar a futuro y cómo tenemos que trabajar para adaptarnos a estos cambios que se vienen, quería repasar con ustedes dos cuestiones. Primero, lo que era la situación de la industria de la moda con anterioridad a esta crisis. En nuestro país, como ustedes sabrán, la industria de la moda, principalmente de la indumentaria, venía atravesando un periodo de crisis muy importante con anterioridad a la pandemia actual. En esta filmina les quiero compartir unos números de una encuesta que hizo la Cámara de la Indumentaria, en la cual hace poquito, o sea, cuando empezó la pandemia, fue esta encuesta, en la cual se estableció que el 50% de los participantes respondió que las ventas cayeron más del 75% en el mes de marzo. El costo del sector productivo, un 32% señaló que la mayor dificultad representó el pago de salarios, el 27% de impuestos y el 24% restante los costos fijos de las compañías. Esto un poco es compartir la foto que tenemos hoy de la industria. El 26% señaló como lo más importante la cancelación de los pagos de sus clientes, o sea, toda esta situación trajo como consecuencia un corte total en la cadena de pagos de muchos actores de la industria. El 22% la devolución de cheques a cobrar, el 20% la refinanciación de cobros pendientes, el 12% un incremento del endeudamiento bancario, muchos tuvieron que salir a cambiar cheques o a pedir préstamos hasta en ese entonces a tasas muy desfavorables, y el 10% la necesidad de refinanciar deudas con proveedores. Acá son, en el último, existen datos que creo que son súper importantes desde el punto de vista de entender qué es lo que se viene, ¿sí? Con respecto al canal de e-commerce, que muchas veces muchísimas empresas del sector lo tenían simple y sencillamente cercenado a una cuestión de venta online, pero en nuestro país no vemos que exista o que haya existido al momento del comienzo de la pandemia una cultura muy fuerte de lo que es la venta online, más allá de una página web, por el canal que sea, vemos que el 61% afirmó que sólo aportan entre el cero y el 10% de la facturación habitual, o sea, muy poco, no llegamos a cubrir los gastos fijos de cualquier empresa del sector. El 26% entre un 11 y un 20, y sólo el 13% más del 20% de la facturación habitual, ¿sí? Ahí, se ve bien la pantalla, ¿no? Porque me indica qué hay. Lo que pasa es que estamos viendo la diapositiva 1, no sé si cambiaste de diapositiva o seguimos en la primera, en la presentación. No, estoy cambiando, ¿ahora la ven? Seguimos viendo la primera, al menos yo sigo viendo la primera. Ok. Sí, a mí me pasa lo mismo, yo veo la primera desde que comenzamos. A ver. ¿Ahora? Ahora sí, muchas gracias. No, por favor, ¿ahí ven las otras? Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Perfecto, bárbaro. Bueno, como les comentaba un poco, o sea, estábamos volviendo como para que ustedes lo puedan, igual de todas formas esta presentación la pueden tener a disposición sin ningún problema, como para que la puedan evaluar con tranquilidad y repasar un poco el tema de los números, y si no también estos números están volcados en el Instagram de Derecho de la Moda, como para que también lo puedan chequear por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ante toda esta situación nosotros teníamos, antes del decreto de emergencia sanitaria y de lo que tiene que ver con la cuarentena obligatoria en nuestro país, teníamos una industria que ya estaba en problemas, ¿sí? Y que esta emergencia lo que hizo fue acentuar aún más los problemas que ya venían existiendo. Entonces, ¿cuáles son las medidas o consejos que tenemos durante? Porque como toda crisis, uno tiene que vislumbrar, entender un poco qué es lo que pasó, que nos llevó a esto, en este caso puntual es un poco ajeno a la voluntad de las empresas, porque estamos ante una pandemia. ¿Qué es lo que vamos a hacer durante esta crisis? ¿Y cómo vislumbramos el futuro? O sea, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se sale? Vemos que nuestro país, todos los países tomaron medidas puntuales, hace un par de semanas atrás estuvimos analizando las medidas de los distintos países, ya sea de Latinoamérica como de Europa y de Estados Unidos, todos coinciden en una ayuda económica al sector, algunos otorgando créditos no reembolsables, otros créditos a tasas preferenciales, pero en líneas generales las medidas más importantes que se han tomado durante la emergencia sanitaria en nuestro país tienen que ver con estos puntos de atención que me gustaría repasar con ustedes. Principal medida en cuanto a lo que es la cuarentena, tenemos un régimen circulatorio limitado, si no podemos transitar libremente, salvo con algunas excepciones y con algunas industrias afectadas dentro de lo que se consideran industrias esenciales, pero en principio lo que tiene que ver con el régimen circulatorio tenemos que tramitar un permiso nacional. Hoy vemos que existen a disposición, más allá del programa de asistencia económica que viene otorgando el gobierno desde hace un tiempo a esta parte, una línea de créditos a monotributistas y autónomos que empezó esta semana a poder ser solicitado a través de la página de AFIP y que estos créditos sirvan para pagar gastos y costos fijos que tienen las empresas. En materia de alquileres, vemos que hubo un congelamiento de alquileres hasta el mes de septiembre con la imposibilidad de desalojo por falta de pago y con la imposibilidad de que los contratos en el medio de este período tengan una fecha, o sea, los contratos que efectivamente vencían dentro de este período tengan la obligación de ser renovados. Todo esto se va a activar después de este mes. Lo mismo tiene que ver con las hipotecas, o sea, existe un congelamiento, una prohibición de ejecución por falta de pago, sí, una obligación de refinanciación con posterioridad dependiendo si son alquileres o hipotecas de tres o seis cuotas desde el mes de octubre en adelante. Y un punto muy importante que generaba muchísima incertidumbre en lo que tiene que ver con los players de la industria es el tema de la prohibición de despidos. Hoy existe en nuestro país una prohibición de despidos que no se basen en una justa causa y que intenten basarse en una cuestión de fuerza mayor. Como ustedes sabrán, y si no lo saben, se los comento, dentro de nuestro sistema jurídico, ya sea dentro de lo que es el Código Civil y Comercial, como lo que es en materia laboral, una de las causas de ruptura de los contratos es el tema de la fuerza mayor, causa por fuerza mayor. Entonces, bueno, en el primer periodo de esto vimos que existieron muchísimas empresas que con razón preocupadas por el pago de los salarios y demás utilizaron esto como una causa válida para el despido de muchos empleados. Entonces, un poco buscando la continuidad en el empleo y el hecho de preservar el trabajo para todas las personas durante este periodo, es que se dictó a través de un decreto de necesidad e urgencia esta prohibición. Ahora, esto tiene que ver con normas dictadas en emergencia que durante este periodo van a estar en funcionamiento acompañadas de lo que son las normas que usualmente nuestro país tiene. Porque, bueno, si bien existe una cuestión de normas específicas ante esta emergencia, no debemos desconocer que lo que son las normas de carácter genérico siguen siendo de aplicación y obviamente siguen estando efectivas. Pero ahora, fuera de lo que es la cuestión normativa, en dos encuentros y en las reflexiones y en las reuniones que hemos tenido para entender un poco cuáles son los cambios y cómo transitar este periodo tan turbulento, vemos algunas reflexiones que yo quiero compartir con ustedes. En los contratos vigentes, la posibilidad de ser flexible y de negociar, ya sea que yo me encuentre como proveedor, como consumidor o como cliente, es vital en este periodo, ¿sí? O sea, poder negociar nuevos términos, poder negociar nuevas condiciones. Generalmente los contratos tienen cláusulas que contemplan este tipo de situaciones. Acá sí, por eso yo les comentaba hace unos segundos atrás que lo que tiene que ver con fuerza mayor aplica tanto en el derecho civil y comercial como en el laboral. Entonces, un llamado de atención, o sea, algo como para que ustedes tengan en cuenta, si bien existe esta prohibición dentro de lo que es el derecho laboral, no existe en materia civil o comercial, ¿sí? Nosotros podemos aducir una causa de fuerza mayor para una ruptura, en el caso de que tuviéramos que así negociarlo o que así nos viéramos obligados, de un contrato vigente a la fecha. Por otra parte, lo que tiene que ver con la protección de los empleados. O sea, nosotros veíamos hace muchísimo tiempo, o sea, y todos creo que los que estamos presentes en esta reunión sabemos que la protección del empleado, más allá de una obligación legal, si se quiere, es una obligación humana, ¿no? O sea, proteger al prójimo. Pero ahora vemos una resignificación de ese concepto. Bueno, realmente, y más todo lo que tiene que ver con venta, comercialización de indumentaria, o cualquiera que intervenga en la cadena de producción, desde el desarrollo de la idea hasta la puesta en el mercado y en la bolsa del consumidor, en cualquier local, vemos una necesidad de resignificar esta protección del empleado. Por otro lado, el cuidado de la reputación en momentos de crisis tan profunda como el actual y como probablemente el tiempo que se venga después que la situación se normalice, no tenemos que perder de vista de esto, ¿sí? Durante muchísimos años las empresas y todos hemos trabajado en ir construyendo una reputación. Bueno, que las decisiones que tomemos en este periodo no velen por cuidar esa reputación que construimos. Esto va a pasar. Eventualmente, en algún momento, la vida va a volver con otros parámetros a una nueva normalidad, pero las decisiones que hayamos tomado hoy van a quedar en el inconsciente y en la memoria colectiva. Entonces, un poco, nada, una llamada a reflexionar juntos de cuidar esto y cuidar las decisiones que se tomen en este periodo. Proteger al consumidor y también, más allá de protegerlo, comunicarlo, ¿no? Porque hoy vemos que el principal miedo de todos en cuanto al consumo y muchas veces lo que resulta determinante entre adquirir un producto o no es decir, bueno, a ver, ¿cómo fue manipulado este producto? ¿Cómo intervino todo esto? O sea, ¿cómo desde la persona que lo empaquetó hasta la persona que lo trae a la puerta de mi casa qué cuidados se toman? Hoy vemos que, bueno, la red social por excelencia en este último tiempo, ya hace muchos años, es Instagram y vemos que hay muchísimas marcas de indumentaria que con muy buen criterio están comunicando esto. ¿Cómo cuidan al consumidor? ¿Cuál es el protocolo interno que cada uno ideó respecto del cuidado? ¿Qué hacemos? O sea, las personas que trabajan utilizan barbijo, ¿se lavan las manos con qué frecuencia? ¿Le ponemos alcohol en gel a las bolsas? ¿El empaquetado está cuidado? Todas esas cosas, por más que todos sepamos que son medidas y recaudos que todos estamos tomando, es súper importante comunicarlo, porque quizás es un punto de quiebre a la hora de consumir una marca u otra. ¿Sí? O sea, el hecho de cómo se comunican. Bueno, yo la semana pasada veía que, bueno, una marca nacional, claramente, ¿no? De indumentaria, mostraba cómo desde el chico que baja el pedido cuando uno manda un globo o una moto a buscarlo, cómo cuida todo ese proceso, ¿no? Y a uno le transmite cierta tranquilidad y es importante, principalmente en este contexto. Ahora, con toda esta serie de cambios, con todo el mundo, como muchos dicen, dado vuelta, con el cual estamos conviviendo, ¿cómo se adapta la industria? O sea, una industria donde estamos acostumbrados a ir al shopping, a comprar el producto, elegirlo, probarlo, tener un diálogo totalmente amigable con los vendedores. Tenemos la costumbre, quizás, de viajar a desfiles, ya sea acá en el país o al exterior y que la gente se traslade y no solamente nosotros como espectadores o como personas profesionales vinculados a la industria, sino también todo el cúmulo de gente que trabaja y que hace que toda esa puesta en escena sea posible. ¿Cómo se adapta esto? Porque nos encontramos ante una realidad donde la realidad con la cual la normalidad que teníamos con anterioridad a la pandemia es imposible, es impensable. Les comparto un video que me pareció súper interesante de un desfile, del primer desfile virtual que se dio hace unos días atrás y que fue transmitido por la plataforma YouTube Fashion para ver si nos sirve de reflexión. ¿Cómo se adapta esto? Gracias. 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 Me avisan que no tiene audio el video. Bueno, perdón por el inconveniente. Acá vemos al director de lo que es el área de moda de YouTube, comunicándonos que todas estas supermodelos actuales se pusieron de acuerdo bajo la dirección de distintas organizaciones para realizar lo que fue el primer desfile virtual que se transmitió enteramente por YouTube. Entonces, nosotros vemos, después les dejo el link y les comparto el link acá abajo, pero vemos que existe todo, desde el momento en que cada modelo se preparó, la ropa que eligió y bueno, la pasada de esa indumentaria que realizó. Y todos los fondos que se pudieron donar a través de esta página de internet fueron destinados a lo que es la ayuda de todos los médicos que bueno, se encuentran batallando esta pandemia. La verdad es que me pareció una iniciativa muy buena para compartir con ustedes porque bueno, es una forma de retransformar y de reconvertir la industria. Ahí tienen el link como para poder acceder, solamente les comparto un fragmento porque es un desfile de más de 30 minutos, entonces va a ser demasiado. Pero bueno, un poco lo que tiene que ver con esto, con el tema de la reconversión de la industria, nos sirve de disparadores de distintas cuestiones para poder reflexionar, ¿no? Primero lo que es el trabajo a distancia, o sea, hoy nosotros vemos que existe una implementación de lo que es esta modalidad, pero cómo, o sea, cómo resignificamos algunas funciones que indefectiblemente no van a poder ser realizadas, o sea, pensemos en lo que son maquinarias, tanto sea de corte como de costura, bueno, cómo, si existe la posibilidad, ¿no? Cómo mutamos parte de la industria, cómo trabajamos a futuro, ¿sí? Los especialistas siempre advierten más en este periodo que no solamente esta pandemia, bueno, la tenemos que atravesar, sino que además existe la posibilidad de que surjan nuevas pandemias, por más que suene horroroso, ¿no? Entonces, pensar un poco a futuro, o sea, existen áreas o departamentos dentro de mi PYME, de mi empresa, que puedan ser retransformadas, ¿cómo? ¿Sí? Establecer nuevas formas de comunicación, nosotros más acá en Argentina y en todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, la comunicación uno a uno y el trabajo interpersonal es una constante. Bueno, hoy nos vemos obligados, prueba de ello es este encuentro, a comunicarnos de forma distante. Entonces, desarrollar eso, pensar, ¿sí? ¿Cuáles son las plataformas que mi emprendimiento o mi empresa necesita, ¿sí? De cuáles tiene que valerse. Y en esta implementación de herramientas tecnológicas, ser cuidadosos. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Yo necesito poder comunicarme? Tengo el mail, tengo el WhatsApp, ¿sí? Pero además, necesito compartir presentaciones, ¿cuál es la plataforma que en función costo-beneficio me va a resultar más atractiva desde esta situación, o sea, actual a futuro? ¿Sí? O sea, pensar en eso también. Y en esto, un punto de atención muy importante es, en el momento de la implementación de estas herramientas tecnológicas, pensar en cuál es la seguridad que me ofrece en materia de protección de datos, ¿sí? Probablemente existan muchas reuniones que tengamos que tener online que necesiten indefectiblemente que estemos con un cuidado especial, ¿sí? O sea, de filtración de información y demás. Entonces, no solamente la elección en función a lo que es, como hablábamos hace unos segundos, costo-beneficio, sino también a lo que tiene que ver con la protección de los datos. ¿Cuál es la herramienta tecnológica que me ofrece mayor seguridad? ¿Sí? En cuanto a lo que tiene que ver con los empleados, la redistribución de tareas, hoy pensemos en lo que tiene que ver con empleados, por ejemplo, un vendedor de un local comercial, ¿sí? Hoy, indefectiblemente, esa función tiene que ser retransformada, ¿sí? Y, por ejemplo, podemos utilizar ese recurso humano protegiendo además la fuente de trabajo afectándolo a la venta desde otro lugar. Quizás afectándolo a la venta desde redes sociales, quizás estableciendo nuevos canales de comunicación con consumidores o con bases de datos que yo, con anterioridad, haya desarrollado y ver cómo puedo comunicarme. Lo importante en esto es que nosotros vemos que dentro de lo que es este trato y esta conexión persona a persona que siempre llevamos hasta hoy, o sea, hasta que comenzó todo esto, tiene una necesidad de reconversión principalmente en un ámbito virtual, en un ámbito tecnológico, ¿sí? Entonces, quizás la experiencia de compra que podíamos dar en un local comercial, desde, no sé, la ambientación del local hasta el hecho de ofrecer algún tipo de aperitivo o alguna bebida, hasta el olor con el cual podíamos impregnar las prendas y demás, todas esas experiencias sensoriales hoy están totalmente en el olvido, ¿sí? O sea, no son herramientas de venta o de captación o de fijación de clientes que podamos utilizar. Hoy todo es virtual. Entonces, el desafío está justamente ahí. O sea, cómo humanizar, ¿sí? Cómo llegar a transformar esta conexión personal que teníamos con nuestros clientes y cómo humanizar la experiencia digital que van a tener. ¿sí? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Existen muchísimas muchísimas empresas principalmente acá algunas pero principalmente de afuera donde están tratando de conectar de forma humana a través de lo que son las plataformas o las redes sociales, ¿sí? Digo de forma humana porque no porque no haya personas que intervengan sino porque no existe esa cordialidad del trato de uno a uno y esa posibilidad de ofrecer una experiencia adicional más allá de lo que es el producto en sí mismo, ¿no? Entonces, como les decía, existen empresas que viendo este nuevo escenario organizan por ejemplo festivales online, ¿sí? Donde la gente puede, o sea, de marcas de indumentaria puede juntarse o sea, reunirse virtualmente a escuchar música. Esa es una buena forma de fidelizar al cliente. No tiene que ver con mi negocio pero sí tiene que ver con este trato humano que tenemos que resignificar y reconstruir, ¿no? ¿no? Un punto importantísimo es el tema de lo que se relaciona con los protocolos de seguridad y higiene. Hoy estamos en un estadio muy pero muy temprano como para poder hablar efectivamente una cuestión de una cuestión normativa de cuál es el protocolo que vamos a seguir. Pero esto no significa que las empresas y cualquier pyme o emprendedor del sector no pueda ya empezar a trabajar en esto. Entonces, es importante pensar y empezar a trabajar en este punto como para poder prepararnos para lo que se viene. O sea, hoy no podemos producir, no podemos ir a nuestros lugares de trabajo, no podemos, en las fábricas, salvo que sean industrias esenciales, no están trabajando. Entonces, pensar en la vuelta, ¿sí? ¿Cuál es el protocolo que vamos a utilizar? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a establecer brindar a los empleados de material de protección. ¿De qué material de protección lo vamos a proveer a estos empleados? Vamos a hacer, vamos a poner a disposición medidas de higiene, por ejemplo, jabón, alcohol en gel para que se laven las manos. Vamos a establecer turnos rotativos para que suceda esto. ¿Sí? Establecer este tipo de protocolos de forma interna es esencial y es vital en este momento. y comunicarlo y otorgar una adecuada capacitación a todos los empleados, ya sea, cuando hablo de empleados, ya sea uno, tres o cien. ¿Sí? O sea, no importa. En esto son medidas que todos podemos preparar y aplicar totalmente de forma ajena al volumen de personas que intervengan en nuestro negocio. ¿Sí? La adaptación de los locales comerciales. Bueno, a los vendedores lo hablábamos un poquito antes, pero también, o sea, ¿cómo readapto? Pensemos en marcas nacionales que quizás tienen uno, dos, tres, o sea, y que son pymes y que tienen quizás tres, cuatro locales a la calle de venta al público. O sea, ¿cómo vamos a adaptar eso? ¿Sí? Ayer leía en el diario, creo que fue en Infobae, si mal no recuerdo, lo que tiene que ver con cómo Ámsterdam se está adaptando, no sé si lo pudieron ver las fotos, el sector de alimenticio, ¿sí? En Holanda, cómo se está adaptando a esta nueva realidad. Entonces veíamos en la calle que había como una especie de cápsulas de acrílico donde la gente entraba, se sentaba y podía consumir. Pensar esto en modas como muy extremo, pero buscar formas así, o sea, empezar a derivar esta inspiración y esta creatividad que toda la gente del sector, más en Argentina, sin lugar a duda, tiene y sobra para adaptar los locales comerciales. El local comercial indefectiblemente en el día después del COVID no va a poder tener el mismo significado y la misma vinculación que con anterioridad ni siquiera nosotros vamos a hacer los mismos, no sabemos tampoco cómo va a responder el consumidor frente a eso. Si la gente va a pasear por los shopping center como lo hacía antes, si van a entrar a locales, si van a poder superar el miedo de quizás tocar prendas u objetos, muchas veces lo que pasa es eso también, ¿no? O sea, uno tiene que tener la experiencia de tocar el género, de ver cuál es la calidad de las terminaciones y eso se ve en una experiencia cercana y bien directa con el producto. Entonces, bueno, ver cómo los readaptamos a esta nueva realidad que se viene. Y por otro lado, un interrogante, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en todo lo que tiene que ver con la indumentaria en general, vemos que en los últimos años hubo avances tecnológicos importantísimos en materia de desarrollo de nuevos géneros, principalmente relacionados con el tema de sustentabilidad, o sea, la realización de tejidos sustentables, ¿sí? En toda su cadena productiva, pero digo, ahora, con este interrogante de si es seguro probarme una prenda, ¿seremos capaces también de pensar en textiles que nos protejan y que protejan la propagación de enfermedades como la actual? Es un interrogante que seguramente ustedes me darán muchísima mejor respuesta de lo que yo puedo brindarles ahora en esta charla, ¿no? Otro de los puntos importantísimos es la, principalmente, y por una vez y por todas la determinación de la importancia de lo que tiene que ver con el compliance, ¿no? O sea, efectivamente, o sea, desarrollar nuevas formas de cumplimiento, o sea, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con esto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Bueno, en este momento de la pandemia, si uno posee un negocio que siempre trabajó de modalidad online, pero igual no se alcanzan las ventas que se desearían, ¿cómo se podría mejorar este proceso? Yo creo que a través de, bueno, un poco la idea del repasar todas estas cuestiones es vital en qué sentido. Creo que el primer punto de lo que experimentamos y de lo que los estudios de tendencia a la fecha todos hacen, o sea, son congruentes, es en el hecho del miedo que tiene el consumidor, ¿sí? O sea, el miedo a lo desconocido. Quizás por eso así hincapié en el tema de comunicar cuáles son las medidas que cada una de las empresas está tomando, ¿sí? O sea, eso va a ser vital para que aquel consumidor indeciso, aquel cliente indeciso que vos ya tenías pueda fidelizarlo, ¿sí? O sea, que pueda efectivamente ver comprar tu marca es comprar una marca segura, comprar una marca que lo proteje a él o a ella, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro, la utilización de lo que son las plataformas online, lo que son las promociones, ¿sí? O sea, muchas veces lo que muchísimas marcas están haciendo es tratar de brindar promociones, ya sea a través de cuotas sin interés, a través de envíos gratuitos, a través de, con determinada compra, bueno, la posibilidad de acceso a un adicional de regalo, ¿sí? siempre pensando en modalidades que impliquen no desembolsar o no invertir una cantidad de dinero en publicidad, lo cual siempre va a ser súper valioso, o sea, la publicidad a través de redes sociales, principalmente en Instagram, si podés, o sea, si la estructura lo permite, la estructura de costos me refiero, ¿no? Lo permite contratar quizás un influencer, hoy pensemos que todos estamos en nuestras casas y que el celular forma parte de nuestra vida cotidiana más de lo que todos querríamos, entonces, ahí tenés un canal de entrada seguro a potenciales clientes o consumidores y después va a depender de cuál sea la estructura que tengas como para poder efectivamente, bueno, invertir dinero o no en captar nuevos clientes, pero principalmente esos te diría que son los ejes fundamentales en desarrollar y en fidelizar las ventas online, conjuntamente con uno que yo creo que es importantísimo y que es ver y poder analizar esta situación, ¿no? Todo esto que viene pasando desde hace unos meses a esta parte a nivel mundial significó un quiebre en la forma de vida de absolutamente todos y sin lugar a dudas existen muchísimos estudiantes de tendencia que en este tiempo dicen, ok, quebramos totalmente la forma de vivir y de relacionarnos que teníamos hasta ahora, lo mismo va a pasar con la forma de consumir, entonces, quizás como empresa o como persona al mando de un emprendimiento es importantísimo ver eso, reconocerlo y ver la forma en que nuestros clientes o nuestros consumidores consumían hace cuatro meses o cinco meses atrás no es más la forma que hoy van a consumir, entonces, es importantísimo ver eso, o sea, ver cuál es la forma en que hoy consumen, cómo consumen, qué es lo que consumen, qué es lo que le interesa principalmente a la gente hoy y en eso también vemos que muchísimas marcas de indumentaria más allá de una cuestión de poner a disposición los insumos que todos necesitamos, los tapabocas, en cierta manera es una forma de reinventarse, o sea, de ver cuál es la tendencia, qué es lo que hoy se necesita, y hoy se necesitan tapabocas y en el caso de que así lo queramos utilizar, máscaras, entonces, ¿tu estructura permite que ese sea un producto que ofrezcas? Quizás no como un producto principal, o sea, para que tu marca entera se reconvierta, pero sí como un producto adicional donde tu consumidor habitual entre y quizás no se sienta muy atraído a comprar, no sé, un par de zapatos que no sabe cuándo va a poder utilizar efectivamente, salvo que tenga un trabajo que hoy así lo permita, pero también con todos los mercados sanitarios yo pienso, ¿no? ¿Quién le va a tirar lavandina a un zapato de cuero? O sea, una reflexión tragicómica, pero digo, todas estas cuestiones o sea, permiten que tu consumidor habitual al momento de entrar a tu página web vea que además de los productos que generalmente podía adquirir a través de tu plataforma, puede adquirir nuevos productos que son actuales y que responden a una necesidad de él de hoy. Quizás no era la forma de vincularse con tu marca en enero o en diciembre, pero sin lugar a dudas es la que hoy necesita. Entonces, estar atentos a esas cuestiones es también esencial. Por otra parte, dentro de lo que son estudios de tendencia para lo que se viene, también existe una tendencia, valga la redundancia, muy marcada en lo que tiene que ver con el consumo de experiencias que nos hagan sentir bien, que tenga que ver con cuestiones de alimentación saludable, cuestiones de belleza, quizás si la marca lo permite ver, o sea, no de alimentación, pero digo, sí de belleza, que es una industria que está muy vinculada muchas veces a la indumentaria, ver la posibilidad de virar el negocio o de incorporar productos en ese sentido. Ese también es una buena vía, o sea, como para poder reinventarse o para poder potenciar las ventas. No sé si respondí tu pregunta. Sí, bueno, continuando con lo que tiene que ver con el documento que les estaba compartiendo, nos quedaba esto, ¿no? O sea, lo que hablábamos del tema de compliance. Por otra parte, los desfiles, que un poco este video que les compartí hace las veces de antesala, del cambio que viene, se te está compartiendo toda la pantalla, entonces hay partes que no se ven del power, para que lo pongas en diapositiva. Sí, sí, claro. Gracias por avisarme. No, no hay drama. ¿Ahí están? O sea, ¿ahí lo ven o no? Sí, gracias. ¿Ahí sí? Ok, gracias a vos. Bueno, el tema de los desfiles, ¿no? O sea, lo que estábamos conversando, hoy es impensable que se desarrolle un desfile o una semana de la moda como se desarrolló la última en Milán en enero, o sea, es impensable, el nivel de riesgo es altísimo y además no podríamos jurídicamente llevarlo a cabo. Entonces, ¿cómo resignificamos la presentación de colecciones? Porque, sin lugar a dudas, más allá de lo que son las semanas de la moda en el mundo de las grandes marcas o de las cuales participan grandes marcas o marcas de lujo existen, o sea, todos vemos semanas de la moda donde es vital para marcas nacionales presentar sus colecciones. Bueno, empecemos a trabajar en eso, ¿cómo lo vamos a presentar de acá a futuro? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son las nuevas ideas? Quizás esto, este desfile, este primer desfile virtual de YouTube Fashion sirve como puntapié para empezar a trabajar en este sentido, ¿no? Y el hecho de generar espacios saludables, esto es importantísimo, o sea, el espacio saludable me refiero no solamente desde lo que tiene que ver con lo que veníamos conversando con la producción y la puesta a disposición de los productos y la comercialización y la entrega, cuidar hoy más que nunca todo ese proceso y que exista, o sea, un proceso saludable y confiable, que el consumidor confíe en que efectivamente lo estamos cuidando, ¿no? Generar también espacios en ese sentido, ¿sí? O sea, por eso hablábamos un poco de también la adaptación de los locales comerciales. Y también lo que tiene que ver con la resignificación de algunas, o sea, profesiones que sin lugar a dudas están vinculadísimas, o sea, que son parte de lo que es el concepto de moda, ¿no? Lo que tiene que ver con tecnología, la tecnología relacionada a la salud, nosotros veíamos que hasta hace un tiempo atrás el Big Data era íntimamente utilizado, o sea, era muy utilizado y estaba íntimamente vinculado a la capacidad de captar clientes, o sea, ¿qué es lo que buscás? Bueno, recabemos datos y en base a eso te ofrezco, ¿sí? Hoy vemos que hay un cambio, un cambio de paradigma y el Big Data se está utilizando también para predecir cuestiones relacionadas con la salud, ¿sí? O sea, utilizar esas herramientas tecnológicas miras a esta nueva realidad que se viene. Profesiones vinculadas a la industria que sin lugar a dudas van a tener que tener una resignificación, lo que tiene que ver con asesoría de imagen que muchas veces se daba de persona a persona, o sea, vemos que hay muchísimos asesores de imágenes que ya a través de Instagram están ofreciendo los servicios virtuales de asesoría, ¿sí? Ni hablar lo que tiene que ver con manicuría, peluquería y cosmética, o sea, pensemos en el contacto directo de la persona que me puede llegar a maquillar para un evento o para lo que yo quiera y del riesgo inminente que tiene por la distancia y por la falta de protección, ¿sí? Pensemos también en productos, o sea, de lo que tiene que ver con la industria cosmetológica que sin lugar a dudas van a sufrir una caída enorme. Los labiales son el punto a tener en cuenta, o sea, ¿cómo reconvierto eso? ¿Sí? Si voy a tener en mi boca la mayor parte del tiempo por lo menos en lo que los especialistas dicen que va a ser tapada. Bueno, ¿cómo recomiendo mi marca si mi fuerte era los lápiz labiales? Tenemos que empezar a pensar en el día después, porque como les decía y como les compartía, o sea, a mí siempre respecto a esto me interesa, o sea, y me parece importante encarar lo que son las crisis como una nueva oportunidad, sino quedarnos en la crisis. Esto va a pasar, o sea, en algún momento nuestra vida va a volver a empezar a flexibilizarse y vamos a empezar a construir juntos una nueva normalidad, ¿no? Pero, ¿cómo trabajamos y qué es lo que aportamos en este sentido? ¿Cómo nos reinventamos? Sí, o sea, este, creo que la Universidad de Palermo es en eso pionera en generar este tipo de espacios, ¿no? O sea, poder reunirnos. Esto también es reinventarse, ¿sí? Y que ustedes estén ahí y que yo esté acá y que podamos comunicarnos y que podamos establecer nuevos mecanismos es importantísimo, ¿sí? Entonces, bueno, quedarnos con esto, o sea, con el hecho de que existe luz al final del camino, de que ahí tenemos que ir, de que en ese sentido tenemos que trabajar y que es vital que podamos reconstruir y resignificar tanto a la industria como los puestos de trabajo y las distintas profesiones que están relacionadas con ella. Compartirles que en las próximas semanas va a salir un libro específico en formato e-book que va a ser de distribución gratuita a través de lo que tiene que ver con las redes de derecho de la moda. En el libro este, COVID y su impacto en la industria de la moda, participamos profesionales de todo el mundo, como les comentaba un poco, la idea de las conferencias fue ser la antesala de esto y en el cual analizamos cuáles son las posibles medidas y hacia dónde tendríamos que empezar a trabajar para ir y para reconstituir y resignificar todo lo que tiene que ver con la industria. Así que nada, agradecerles muchísimo, quedo a disposición, si alguno tiene alguna duda, con gusto, los ayudo. Claro, sí, totalmente, Valeria, es buenísimo también eso, ¿no? O sea, pero eso es increíble como estos nuevos espacios también nos sirven para eso, no solamente para los que estamos cerquitas, sino también para acercar a los que están un poco más lejos. Me alegro que así lo sientan. No, gracias a ustedes. Yo creo que principalmente, acá hay una consulta que dice sobre la importación de materiales, por ejemplo, alpaca, qué cuidados deberíamos tener. Yo creo que principalmente deberíamos saber qué cuidados está tomando nuestro proveedor, o sea, como primera medida, qué cuidados está tomando como para ver cómo nos manejamos. Y después, obviamente, todo lo que tenga que ver con higiene, siempre sin perder de vista lo que tiene que ver con la materia prima específica, o sea, me imagino, no soy una especialista en alpaca, pero me imagino que existen determinados materiales que no podés aplicar, o sea, por ejemplo, para sanitizar la alpaca. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, sería importante conocer qué cuidados está teniendo mi proveedor y qué cuidados yo puedo tener protegiendo la materia prima, bueno, para la utilización de... para la producción y cómo cuido a mis empleados, ¿no? O sea, yo creo que principalmente es cómo nos manejamos, o sea, cómo sale, desde dónde sale la materia prima, bueno, qué cuidados tiene, y en base a eso adoptar la mayor cantidad de cuidados que podamos tener. el libro, como les decía, va a estar disponible en las próximas semanas a través de lo que, o sea, para descarga directa a través del Instagram de Derecho de la Moda, ¿sí? Ahí van a poder descargarlo en formato e-book, bueno, sin ningún tipo de costo. Gracias a ustedes, chicos. Acá hay otra pregunta que dice, ¿qué opinás sobre el futuro de las marcas de lujo? Incluso algunas se están declarando en bancarrota. Yo creo que, a ver, una cosa es que el futuro de las marcas de lujo va a estar principalmente vinculado con el mercado, o sea, nosotros vemos que en China hubo, o sea, la experiencia del post-COVID hizo que las ventas en determinadas marcas de lujo explotaran, ¿sí? O sea, porque tuvieron la facturación, no sé, que tienen en meses en una semana, o sea, fue terrible. Entonces, creo que principalmente va a depender mucho del mercado y de cómo quede la economía de ese país, y esto va, sin lugar a dudas, a vincularse de forma directa con el futuro que tengan las marcas de lujo, o no, o la resignificación y la reinvención que también tengan que tener, o sea, porque, bueno, principalmente va a estar dado por las posibilidades económicas de los consumidores en ese lugar, ¿no? Y respecto de la bancarrota, yo creo que hay que tomar en cuenta cada caso en particular, o sea, si realmente existió una imposibilidad de continuar el negocio, o bueno, si son decisiones empresariales que puertas adentro cada uno conocerá por qué las tomó, ¿no? Pero creo que el futuro de las marcas de lujo también va a estar estrechamente vinculado a la economía de los países post-pandemia. Acá otra pregunta es, ¿tú crees que la importación se va a afectar? ¿Cuál crees que sea el interés de las marcas por importar? Yo creo que también esto va a depender si son importación de productos terminados o de materias primas. Creo que y un poco en las charlas con distintos actores de la industria que estuve teniendo en las últimas semanas todos coinciden en lo mismo. La crisis económica profunda que va a dejar en todo el mundo pero sin lugar a dudas la que más nos interesa porque es aquí donde vivimos en Argentina quizás haga esencial que se proteja un poco la industria en el después. Sin lugar a dudas vamos a tener que tener en cuenta si son productos terminados o si son materias primas que se puedan conseguir acá o no. Yo creo que tratándose de materias primas que no se puedan conseguir en el país la importación no debería estar afectada principalmente por una cuestión de necesidad y de otorgar la posibilidad de trabajar a quienes necesitan esos insumos para producir. Creo que va a tener principalmente esa división si es producto terminado o es materia prima y en función a eso ver qué es lo más conveniente para nuestro país en el día después. ¿Hay en Argentina ya un panorama hacia la nueva normalidad en shoppings y retail innovación en este sentido? Yo creo que las marcas están trabajando todas en esto en ver qué es lo que pasa y también ver esta pandemia o sea bueno hablo de esta pandemia porque creo que todos los presentes no vivimos ninguna otra pero esta pandemia lo que nos enseñó es que lo que hoy sabemos y la decisión que hoy tomamos puede no ser lo que sepamos y la decisión que tomemos mañana. Entonces yo creo que este concepto o este desarrollo este panorama de nueva normalidad se va a ir construyendo día a día. En principio existen hoy conversaciones hasta donde tengo conocimiento sobre la reapertura de shoppings y de retail pero no mucho más que eso porque hoy todavía es impensable reactivar ese sector de la industria. Yo creo que eventualmente se van a abrir o sea va a volver a trabajar todo sin lugar a dudas y creo que la nueva normalidad principalmente va a estar muy 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 marcada por la implementación de mecanismos de seguridad sanitaria principalmente ¿no? Porque también así en otros países lo hemos visto el control de la temperatura al ingreso del shopping no sé quizás la obligación de utilizar guantes al momento de entrar a un local el hecho de la exigencia de ingresar con mascarilla yo creo que esas cuestiones van a formar parte de esta nueva normalidad pero es lo que se me ocurre hoy en función de la información que hoy 7 de mayo tengo quizás en esto en materia de salud hay avances que flexibilizan o que restringen un poco más y creo que eso va a impactar en el desarrollo de este concepto de nueva normalidad Dice ¿crees que hay poco fomento de la industria de la moda fuera de los que el ámbito territorial de Cava y si es así ¿a qué crees que se deba? teniendo medidas que en el exterior USA, UE es un gran negocio yo creo que nosotros acá en Argentina tenemos un plus diferencial que tiene que ver con el diseño con el diseño por un lado o sea porque tenemos realmente diseñadores fantásticos en el país y que sus diseños son buscados muchísimo en el exterior y también tenemos como toda Latinoamérica por lo menos antes de que comience esta pandemia un gran interés por los mercados exteriores de todo lo que tenía que ver con nuestros textiles y con la forma de producir de pueblos originarios del país y del continente entonces yo creo que o sea no creo realmente que haya un poco fomento de la industria yo creo que muchas veces todavía tenemos o todavía teníamos ese concepto de que desde Buenos Aires era la plataforma para saltar y para expandirse y demás y vemos un montón de historias de diseñadores del interior que hoy son exitosísimos y triunfan muchísimo en Argentina y en el exterior habiendo hecho bases de Buenos Aires pero creo que un poco esto de la forma de vincularnos y la forma de vender y la forma de consumir va a crear a futuro que si existía poco fomento fuera de Cava las marcas tengan la posibilidad de tener otro tipo de exposición porque pensemos en que antes o sea realmente quizás desde Buenos Aires era el punto máximo de exposición para una marca pero si hoy ya no importa dónde estás porque en definitiva estamos todos en nuestras casas yo creo que esto es un momento natural que generó la pandemia y que tenemos que utilizar pero sin lugar a dudas todo aquel que quiera dar a conocer su marca o su proyecto o lo que fuere porque hoy no importa dónde estás porque en definitiva o sea no no afecta si estás en el interior si estás en Buenos Aires o si estás afuera para vender algún producto espero haber respondido Gabriel a tu pregunta bueno no sé si tienen alguna consulta más que pueda ser de utilidad yo voy a poner a disposición de todos ustedes la presentación ya les pasé el link con el video para que bueno se puedan entretener este fin de semana son 32 minutos súper divertidos así que espero que que les guste gracias Estefanía muchas gracias a todos bueno me alegro muchísimo bueno si no existen más dudas damos por finalizado el encuentro de hoy quedo a disposición de todos acá les comparto una vez más el mail el Instagram y demás o sea como para que puedan cualquier duda que les surja a partir de esta charla o a futuro me hacen llegar a través de esos medios y con con total gusto se los respondo ¿sí? sobre diseño en general yo creo que hay muchísimos libros muchísimos no te podría decir uno uno puntual si querés mandame un mail y te y te mando los que creo que son buenísimos pero creo que no hay un libro que te pueda decir ahora este libro es el recomendado hay muchísima bibliografía sobre diseño en general hay muchísimo muchísima información también en la web o sea tenés muchísima muchísima información no de nada bueno muchísimas gracias a todos entonces quedo como les decía a disposición muchísimas gracias a la Universidad de Palermo de nuevo Elizabeth un millón de gracias Oscar Gabriel por todo el apoyo tecnológico y bueno muchísimas gracias a ustedes por hacerse del tiempo y del espacio para poder compartir esta reunión del día de hoy les mando un beso grande cuídense y bueno si Dios quiere la próxima vez nos veremos por aquí o personalmente en algún espacio de la Universidad les mando un beso grande a todos hasta la próxima un beso grande un beso grande un beso grande un beso grande un beso grande